Estamos muy habituados a hablar de jugadores y su posible pasa a la Euroliga, pero ¿qué pasa con los banquillos? Hoy en el canal os presento 7 entrenadores sobradamente preparados para entrenar la próxima temporada en la Euroliga. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del mercado de fichajes, Euroliga, entrenadores. Porque hoy vamos a hablar de los banquillos, de nombres relevantes de los banquillos que, oye, yo creo que merece la pena analizar y tener en cuenta porque, por supuesto, es algo que nos interesa muchísimo. ¿Qué está pasando en los banquillos? Y si hay talento para poder dar de salto a la Euroliga de cara al año que viene. Vamos a hablar de 7 nombres, algunos conocidos para el público español, otros que igual un poquito menos, pero nombres relevantes que van desde edades comprendidas entre los 39 a los 47. Y son nombres, de verdad, que creo que merecen mucho la pena y yo creo que alguno de ellos, muy pronto, va a dar el salto a la mejor competición del baloncesto europeo. Estoy súper contento porque estáis viendo que, la verdad, que estamos viendo y llegando mucha gente al canal, hay mucha gente que se está uniendo. Yo me suscribiría por aquí abajo, tenéis la membresía también, estamos con la formación de marca personal y creación de contenido que tenéis enlace en la descripción. Bueno, está la verdad que el proyecto en un momento brutal y con unos datos que ya los he compartido a través de redes sociales. Es más de 150.000 espectadores viendo la Copa del Rey de Baloncesto. O sea, gracias de corazón, que os lo aprecio mucho. Bien, vamos a ir hablando de estos 7 nombres que creo que vamos a ir contando y creo que muchos de ellos vais a encontrarle sentido. Y me gustaría que vosotros pusierais un top 3 de entrenadores de estos que os gustaría ver en la Euroliga el año que viene y en qué equipo, porque eso también mola bastante. Bueno, el primer nombre, un clásico y para mí sobradamente preparado porque ya he estado como asistente en la Euroliga. Hablo del vitoriano Ivonne Navarro, al cual conozco muchísimo. Vivió con Vasconia momentos de gloria, jugó una Final Four, fue capaz de ganar una liga o bueno, dos ligas. Ganó Copas del Rey, bueno, lo ha vivido absolutamente todo como entrenador de ayudante del Vasconia. Etapas en Manresa, en UCAM Murcia, donde llegó lejos en la BCL. Con unicaja el año pasado también llegó lejos en esa BCL. Ganó la Copa del Rey de 2023 en Badalona. O sea, ¿qué vamos a contar de Ivonne Navarro? Ha podido desarrollar su estilo con mucho éxito en un proyecto muy grande, como es unicaja de Málaga, que ha vuelto a ser el equipo que todos recordábamos. Para mí tiene un estilo de juego muy Euroliga. Creo que le gusta trabajar con mucho jugador físico, valora mucho el talento en las posiciones interiores. Creo que también juega mucho con algo importante, que es esa experiencia, esa veteranía. Es decir, no solo tira del talento joven y yo creo que Ivonne Navarro para mí está sobradamente preparado. Otra cosa que le interese, porque merece mucho la pena, quedarse en Málaga, que es un gran proyecto donde puedes seguir ganando títulos, donde ahora mismo es segundo en la liga, donde para mí es candidato máximo a ganar la Basketball Champions League, lo tiene todo. Así que a sus 47 años, Ivonne Navarro yo creo que puede tener muchos retos en ACB y fuera, porque él recordemos que cuando sale de asistente del Vasconia, se va fuera de Vitoria para poder crecer y dar un paso en su carrera, no me parecería extraño ver en cualquier banquillo de Euroliga la próxima temporada. Y otro nombre que ya ha sonado mucho, y así cerramos el capítulo de los de la Liga ACB, es Jaka Lakovic, vigente campeón de la EuroCup. Es decir, hubiera jugado en la Euroliga si Gran Canaria finalmente no hubiera renunciado a esa posibilidad de estar en la Euroliga. A los 45 años estamos hablando de un jugador que fue leyenda de la Euroliga como jugador. Panathinaikos, Barça, aquella zurda tremenda, aquellos latigazos con sus triples de la larga distancia, y que tiene una carrera, yo creo que súper correcta. Más allá de Granca, que es su segunda temporada, se le está vinculando, por cierto, con Valencia Basket, tenéis información ahí en el canal. Fue asistente de Eslovenia, que ganó el europeo. Asistente de Juventud, asistente en Bilbao Basket, que lo fue con Mersic. Y luego, bueno, pues del 19 al 22 estuvo en Ratio Far Ull, donde hizo un gran trabajo, y donde consiguió que un proyecto muy de desarrollar talento se pusiera en el escaparate europeo, compitiendo bien en Eurocap. Ganó la Eurocap el año pasado con Granca, y ahora, pues haciendo muy buena temporada con el conjunto de las Islas Canarias. Tercer nombre, Pupilo de Jaka Lakovic. Y cuidado porque este, nuestro querido Nacho Mendaza, lleva como año y medio diciendo que lo ve entrenando al Basconia en el corto plazo. Hablo del ex de Ucan Murcia como jugador Anton Gabel, que fuera, bueno, pues por ejemplo, ganador de la pasada temporada en la Bundesliga alemana con el Ratio Far Ull, el entrenador de Juan Núñez, por ejemplo. Es un chico que con 39 años, él estuvo en la etapa del 2006 a 2008 en Ucan Murcia, luego dio vueltas como jugador, y siempre ha estado en Alemania, concretamente siempre ha estado en el Ratio Far Ull. Estuvo en el segundo equipo, luego fue asistente de Jaka Lakovic, y ahora ante la marcha del esloveno, él tomó el relevo. Me parece muy buen entrenador, creo que tiene una propuesta muy interesante, tiene mucho carácter como entrenas, es un entrenador muy joven, muy muy joven, se ha retirado hace muy poquito tiempo, y creo que es un entrenador con mucha proyección. Mi duda es si desde la Eurocup, donde lo está haciendo bien y ganando título en Alemania, su salto natural es Euroliga, o puede buscar otro proyecto, pues ya sea en España, en ACB, en algún equipo, y luego ya dar el salto a la Euroliga. Pero a mí me parece muy buen entrenador y tiene el perfil de técnico que puede llegar muy lejos a hacer carrera en Euroliga, porque de verdad que tiene mucho potencial. Es un perfil más intenso que Jaka Lakovic, que le vemos a alguien más tranquilo, más templado, pero bueno, pues es un entrenador que también está haciendo muy buen trabajo. El año pasado con Iago Dos Santos, Juan Núñez, Bruno Caboclo, llegó muy lejos también en la Eurocup, compitió y perdió contra Tour Telecom, que a la postre fue finalista y ganó la Bundesliga alemana. O sea, con el Bayern y el Alba de por medio, acabó llevándose esta competición. Así que cuidado este nombre marcado en rojo. Cuarto, y hay que ponerse de pie para hablar de una leyenda del baloncesto europeo, Basilis Spanulis, que ahora mismo es técnico del Peristeri de la Selección de Grecia, es decir, que va a llevar a la Selección de Grecia en el Perolímpico con Gianni Santeto Kumpo a la opción de volver a unos Juegos Olímpicos. Ahora mismo es un entrenador de moda, 41 años para él, no voy a explicar lo que ha sido como jugador, porque para mí es top 3 mejores jugadores de la historia de la Euroliga, así que sería un regreso bastante natural. ¿Qué es lo malo? Que tiene las dos puertas de Grecia cerradas. Bueno, Panathinaikos no da la sección, aunque él fuera jugador de Panathinaikos, y si ganara la Euroliga con el Pana, vaya a poder entrar, está Argin Ataman, y el Olympiakos, que parece su destino natural más pronto que tarde, pues ahora mismo está ocupado por Giorgios Bartzokas. ¿Puede probar otros mercados? Puede probar. En BCL, es cierto que en la fase de grupos no le ha ido bien, pero que es un técnico que está compitiendo a muy buen nivel. Yo creo que lo que puede ganar de reputación con Grecia en los Juegos, si los acaba metiendo, recordemos que está en el Perolímpico con Eslovenia, así que podemos tener un Giannis Donchik, pues puede ser tremendo, pero, bueno, pues la verdad que hay que analizarlo, hay que comentarlo, y yo creo que merece la pena tenerlo en cuenta, y creo que es un muy buen entrenador. Así que, bueno, veremos, hay técnicos griegos como Fotis Katsikaris, que ha dado vueltas por España, ahora está en Girona, o sea, hay técnicos griegos que se han movido, yo no sé si quiere salir de su zona de confort, si quiere salir de su país. Pero para mí Basile Espanulis, candidato claro a que en algún momento entrene en la Euroliga. Me faltan tres. Uno, que ya entrenó Euroliga, tuvo una etapa mala, fue en Estrella Roja de Belgrado, pero vivió el milagro del Bursa Sport, que llegó a la final del Eurocup contra la Virtus Bolonia de Sergio Scaliolo por aquel entonces. Dusan Alimpijevic, que ahora mismo está en el Besiktas, está metido en esa fase de cruces ya de la Eurocup, pues vivió aquella magia en aquellos momentos, del 20 al 23 fue técnico del Bursa Sport, donde estaba Andrew Andrews, donde, bueno, había muchos nombres como que Barrios-Geyes, que hicieron muy buena temporada y fueron eliminando equipos, hasta acabar metiéndose en esa gran final, donde, bueno, pues conjuntos como Valencia, como Gran Canaria, pues estaban en esa pelea. Su experiencia en Euroliga le llegó demasiado joven, él es muy, muy joven, creo que tiene 39 años o algo así, le llegó con muy poca edad, y yo creo que, bueno, también Estrella Roja siempre es un polvorín y es complicado, pero él parecía que desde Bursa Sport podría dar el salto, bueno, hemos visto que Erden Chan ha dado el salto a la Euroliga y que por desgracia no le ha ido bien, pero el invierno iba a dar, pero finalmente pues renovó con Bursa Sport, ahora se ha movido a Besiktas, pues parece que en el baloncesto turco está encontrando su zona de confort, así que técnico a tener en cuenta, sin duda, como también a tener en cuenta, porque además lo puede conseguir su llegada a la Euroliga de manera orgánica, de manera natural, es Thomas Ishalo, el técnico del Paris Basket, que fue campeón del Eurocup con el Telecom Bomb la pasada temporada, de la BCL, perdón, en aquel célebre de los tiempos muertos, que si le escuchaba, que no le escuchaba, ¿no?, con Unicaja, si no me equivoco, y luego ganó ese Eurocup con TJ Shorts. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues me voy a París y me llevo, creo que seis, siete jugadores de aquel proyecto, los meto en París Basket y pues soy ahora mismo el mejor equipo de la Eurocup y candidato máximo a ganar esta competición. Es un técnico de 41 años, es un técnico que desde los 2014 está entrenando, ha entrenado en Finlandia, ha entrenado en Francia, Alemania y ahora Francia otra vez, y es finlandés, que no es tan habitual, aunque ya estamos viendo que con Laurie Markkan, en Saussussal y en otros nombres, está creciendo mucho el baloncesto por allí y bueno, pues es un técnico que claramente hay que tener en cuenta porque lo ha hecho muy bien en la BCL, podría ganar, podría ganar la Eurocup y llegar por méritos claros, meritocracia absoluta, a ser entrenador de Euroliga. Y el último nombre, atentos a este entrenador, atentos a este porque ha pasado un poco de soslayo con esto de la Copa, que ganó el Madrid al Barça, luego las Ventana, la vuelta de Ricky. Nápoles, equipo dirigido en los despachos por Pedro Jompar, mitiquísimo de la Liga CB, y con una victoria en la Copa. ¿Y quién consiguió este título? Igor Milicic, 47 años, técnico croata y polaco, un jugador que fue jugador en los 90, tenía mucha proyección, llegó a estar en la selección sub-18 de Croacia, pero una grave lesión, le apartó un poco de la élite del básquet, luego se fue a Polonia, pasó por Grecia, luego por Rusia y desde 2013 es entrenador. Y alguno dirá, vale, ha ganado la Copa, puede ser, no sé, fruto de suerte, porque el Nápoles da la sensación de que no es un proyecto tan ganador como la Virtus, como Milano, o otro tipo de equipos, o que en Italia han ganado equipos un poco distintos a estos dos. Ya, pero es que os acordáis de la Polonia que quedó cuarta en el Europeo 2022, que hizo el triple doble, Mateusz Ponid, Kanté, Luka Doncic, etcétera, etcétera, el técnico era Igor Milicic. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Esto ya cambia un poco la película. Éxito con una selección pequeña, porque Polonia no es una gran selección a nivel continental, y éxito con el Nápoles en Italia. No sé si su salto será Euroliga, pero que es buen entrenador, esto es evidente, porque hacerlo con dos equipos como estos tiene un mérito extraordinario. Así que, estos son los nombres, los Ivo Navarro, Jack Alakovic, Anton Gable, Spanuli, Salim Pijevic, Isalo y Igor Milicic. Iremos viendo cómo va todo, pero la verdad que estamos viendo proyectos de entrenadores muy buenos. Este año han debutado, pues en ACB Salva Camps, Marco Justo, Ruggé Grimao lo ha hecho en Euroliga, Pocheco ha debutado en Euroliga también, aunque no le fue demasiado bien. El año pasado Mumbruy Peñarroya. Bueno, son nombres que van apareciendo. Max Vitis también, el técnico ya no del Zalgiris, pero que llevó al Zalgiris a los playoff. Bueno, pues ha habido diferentes situaciones y muchos de ellos, pues se apuntan alto en esta competición. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y seguimos hablando de básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!